Los pacientes con artrosis de rodilla podrán predecir cómo evolucionará su enfermedad gracias a un test de ADN pionero en el mundo. Mediante un análisis genético de la saliva, se podrá conocer la predisposición genética de una persona a sufrir una artrosis de evolución rápida. En pacientes que tengan ya diagnosticada una artrosis de rodilla, con un test en saliva podemos ver la progresión de la enfermedad. Es decir, si son pacientes que van a progresar rápido o no y van a ir a una prótesis o no. Con tal, es una información que es muy importante porque de cara al paciente y de cara al médico, porque el médico puede ver que es un paciente de alto riesgo, que acaba en una prótesis. Por lo tanto, la ventaja del test es que permite al médico poder prevenir al paciente, poderle decir cuidado y cuidado que puedes acabar en una prótesis en etapas tempranas y entonces a partir de aquí el médico puede utilizar mias no farmacologías o farmacologías para controlar la evolución de la enfermedad. Con una precisión de un 82%, el nuevo test desarrollado por una compañía española permite conocer la evolución de una enfermedad donde la variable genética tiene gran relevancia. Muy importante la variable genética, no solo es importante en la aparición de la artrosis, sino que tiene una influencia de hasta un 60% en la evolución de la artrosis. Por lo tanto, la determinación de esta colección de variables es de un alto peso para poder determinar cuál es el pronóstico de la artrosis. Este test permite a los médicos identificar a los pacientes con peor pronóstico y con un riesgo elevado de acabar necesitando una prótesis de rodilla. Esta información es fundamental para personalizar el tratamiento. Pues una vez realizado el test, nosotros tendremos el ratio de evolución de esa artrosis y por lo tanto el pronóstico en el tiempo en cuanto a evolución. Aquellos pacientes que tengan un ratio mínimo en cuanto a evolución de artrosis tendrán que seguir una serie de recomendaciones basadas en lo que son cambios de hábitos y rutinas que puedan mejorar la progresión de su artrosis, como por ejemplo perder peso, no realizar cargas mecánicas, mantener la musculatura en buen estado y tomar las medidas farmacológicas o de protección articular que se les recomiende en cada etapa o tramo. Y aquellos pacientes que tienen un índice más alto son aquellos en los que tendremos que estar más vigilantes y más expectantes en cuanto al seguimiento y evolución de sus síntomas y signos clínicos para intentar demorar o evitar en lo posible las medidas terapéuticas como por ejemplo las quirúrgicas. La artrosis de rodilla es una de las más comunes y afecta directamente a la calidad de vida de los pacientes. La artrosis la padezco desde hace un tiempo pero hace unos meses ha sido más importante y afecta a mi vida en tanto en cuanto me crea problemas para la práctica del deporte, me molesta después al caminar, al subir escaleras y eso afecta a mi relación con amigos y demás que antes podía estar más tiempo con ellos en determinados tipos de actividades que ahora están limitadas. Para el desarrollo de este revolucionario test se ha realizado un estudio clínico en 31 centros sanitarios españoles y han participado reumatólogos, traumatólogos y médicos de atención primaria. El nuevo test no se comercializará en farmacias, será el médico quien encargue la prueba. Bueno, nosotros que nos dedicamos hace 16 años...